Los precios de las importaciones de productos desde China se han disparado. En septiembre del 2020, mover un flete de China a Estados Unidos costaba 4.469 dólares. Un año después, el costo subió a 20.615 mil dólares. La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia aseguró que afectará en el precio a la carga boliviana, encareciendo con el costo final al consumidor. Tema sistémico que está afectando a nivel global el encarecimiento de traer contenedores desde el Asia. Es un tema que se ha ido multiplicando en costos 2, 3, 4 veces, inclusive hasta 5 veces el costo que anteriormente se tenía y ello encarece las importaciones. Obviamente esto se traslada al consumidor final. Cerca del 80% de nuestras importaciones son materias primas y bienes intermedios y bienes de capital. Solo el 25 o 20% son bienes de consumo final. Entonces, eso significa que buena parte de nuestro aparato productivo también consume insumos de origen importado. Y esto va a terminar encareciendo los costos y obviamente encareciendo los productos a nivel del consumidor.